Ya muchachos, ya chiquillos, vine a pescar de aquí, echaron unos lances con mi hijo mayor, saluda a la cámara hijo ¡Hola! Ahí está, ¿cómo se llama usted señor? Alexander Bravo, Alexander Bravo Contreras Ahí, ahí, y vamos a hacer una tira de aquí, unas pescaditas, a ver ojalá tengamos un pique para pasarle la caña de mi hijo Sí, ya señores, hijo no te meta al agua, no Como dice el dicho, pato al agua, al agua pato, al agua pato, despacito, para no enturbiar el agua y espantar las truchas Ahí está señores, para allá, ahí está, para allá Ya saben que ando ocupando, mi preferida Cucharilla de cobre, punto rojo Y ya, ya señores, ya muchachos Un cordial saludo a mi amigo Truchi Así que, ¡los vamos! Primer lance ¡Bájale! Está suelto el carrete, lo vamos a apretar un poquito Al nadar estos mosquitos Así que ¡Telo al agua! Patí, tela Yo la encuentro la Tú también la vas a encontrar ahí pues hijo muy incómodo sentado en el pato así se han caído es puro barro, ya no importa, pues después la ropa se lava pues hijo ah pues hijo vamos a ver si tenemos pique, hijo no ha picado nada no, de repente se tiran de repente se tiran hay que tenerle paciencia no tengo silla, hijo no tengo silla, hijo esta es la pesca, así no hay que estar metido al agua pero tú y yo no, si no voy a acercar la pesca o sea, no hace que quique algo y eso es difícil es difícil, cierto? es difícil, eso es cierto, no voy a estar enterando aunque bueno, si me acostumbro a estar parado si, hijo no tengo que estar deslacetado si, hijo voy a hacer unos lances por ahí unos lances voy a hacer allá, allá me gusta así a mí ahí no, un rato más, hijo pero antes, ¿no está un poquito oscuro? no, antes vamos a aburrirlo en la casa vamos a aburrirlo en la casa vamos a aburrirlo tal vez estoy en amor ya ya, hijo ¿te busco algo? sí toma, hijo espérate ahí, chiquillo ahí está, ahí está ah, ah jaja ay, mi caro ah toma, agárrala arrolla ya, para afuera, para afuera, para afuera ándate para atrás para atrás tuyo, avanza para atrás nema ya, saluda mamá hola mira, el primer pescaito de Sanander ja, 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 ja pequeñito, pero pesca igual sí, sí ya lo soltámoslo ya o para la sartén mmm, está pequeño yo digo que está como para mí es que la madre igual va a querer, ya lo soltámoslo tú sabes, lo soltámoslo ya o para la que te lo comáis soltémoslo ya es una trucha arcoíris ya saluda a la cámara, a la mamá ahí está, ahí está él lo va a soltar porque dice que es muy chico ya ya no, no se asuste, no se asuste si esto es normal no se asuste eso es normal es normal tenemos que aclarar chicos que este, este lance lo hice yo y lo recogí yo y el, mi hijo mayor lo sacó así que lo vamos a soltar porque dice que es muy chico, pero estoy viendo que está muy muy, muy enganchado no, está muy enganchado no, está muy enganchado baja la cañada para abajo, baja la cañada para aquí para que se recupere ya lo soltamos ahí está la liberación se fue ahí se fue ahí está muéchenle el señor, hijo una cucharilla de cobre punto rojo para que tengan quien es la mejor un par de lances nomás y un pique saludo saludo al grupo ahí está mi hijo ahí está mi hijo no ahí está mi hijo pues